de la ciudad de la ciudad de en San Germán y en la ciudad francesa ubicada al oeste de París y murió el 1 de septiembre en 1715 en el Palacio de Versalles en Francia. A Luis IV se le otorgaron de niño varios títulos como el Primérico de Francia o el Delfín de Francia. A la muerte de su padre, el rey Luis XIII, Luis Deudone, a los cinco años, se convierte en el rey Luis XVI, fin de Francia. El 14 de mayo de 1643. Su padre, Luis XIII, antes de su muerte, decretó que un consejo regente gobernara en su nombre, o sea, nombre del hijo durante su minoría de edad. Pero Ana de Austria, madre de Luis XIV y esposa de Luis XIII, anuló el testamento en el Parlamento. Rompió con el consejo y quedó como única regente, nombrando a su primer ministro el italiano cardenal Mazarino, el cual fue rechazado por los políticos franceses. Al finalizar la guerra de los 30 años, en 1648, comenzó la guerra civil francesa, conocida como la Fronda, o sea, revolución. Esta serie de movimientos de insurrección durante la regencia Diana de Austria y la minoría de edad de Luis XIV se presentaron entre los años de 1648 y 1653. Estas revueltas marcaron una reacción frente a la creciente autoridad de la monarquía en Francia. Luis XIV, o el rey Sol, también llamado Luis el Grande, incrementó el poder e influencia francesa en Europa durante su reinado de 72 años y cinco meses, siendo el más duradero de la historia. Consiguió un régimen absolutista y centralizado, hasta el punto de que su reinado es considerado el prototipo de la monarquía absoluta de Europa. La frase, el Estado soy yo, se le atribuye frecuentemente. También surge la cita, el bien del Estado constituye la gloria del rey. Luis XIV dijo antes de morir, me marcho, pero el Estado siempre permanecerá. Y albergar la monarquía absoluta es la forma de gobierno en que el rey tiene el poder absoluto y en ella no existe división de poderes, en donde el monarca absoluto puede combatir las decisiones y dictámenes de tribunales o reformar las leyes a su voluntad. La palabra del rey es la ley. En ocasiones los monarcas ejercen la soberanía por derecho divino. La monarquía absoluta se desarrolla históricamente en la Europa occidental a partir de las monarquías autoritarias que surge nacional de la Edad Media. Estamos hablando del año de 1450, con la crisis de las monarquías feudales y el predominio que adquiere el rey en relación de todos los estamentos. Esto es el extracto de una sociedad definido por un común estilo de vida o análoga función social. En sí, la división social que responde a los criterios propios del feudalismo y al antiguo régimen. Y al hablar del Estado absolutista, en donde el gobernante se considera por encima de todas las leyes. Y recordando el derecho romano en la expresión príncipes lequibus absolutus, que significa el príncipe no está sujeto por la ley, de donde se derivan los usos de los términos absoluto y absolutismo. Y este tipo de gobiernos, los súbditos del Estado, son sometidos a la autoridad de un monarca absoluto. Países como Francia, Inglaterra y España, entre otros, desarrollaron sus estados absolutistas con gobiernos autoritarios. Estos sistemas absolutistas cierran un periodo de este tipo de régimen con la Revolución Francesa, con la notable excepción de la autocracia zarista rusa que llega hasta principios del siglo XX en el año de 1917. El Estado absolutista se conforma con un poder soberano, derivando de cualquier autoridad, sin límite alguno. Con muchos casos, presume y asume la existencia de otros poderes que para él no representan obstáculos en su Estado absolutista. Y su gobierno no quiere reconocer parlamentos, estados generales, cortes, municipios, normas o leyes. El derecho divino o el voto para el gobernante le da el derecho de gobernar a su modo, en donde se concentra el poder en manos del gobernante, lo que le puede generar con el tiempo un Estado absolutista. Y el ser una máxima figura política del Estado o de la nación. Y recordando a Luis Díaz Duny o Luis XIV, el rey Sol, también llamado Luis el Grande, que los considerando los prototipos, ha sido considerado como prototipo de la monarquía absoluta de Europa. Y la frase el Estado soy yo, volviendo el Estado constituye la gloria del rey. Hoy nuestros gobernantes nos están imponiendo con sus acciones y declaraciones un Estado absolutista, en donde es ironía los diferentes poderes de la Unión y del Estado. No pueden aplicarse en sus decisiones y acciones. La descalificación de poderes, así como de instituciones y sociedades, reafirman su absolutismo. Tanto el presidente de la nación, así como el gobernador del Estado, no escuchan. Y su soberbia nos lleva cada día más a un gobierno absolutista. La pregunta será, ¿se repetirá la historia de Luis XIV en la guillotina? Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Así es, doctor. Esta situación en donde disentir, tener opiniones diferentes, incluso pedir explicaciones o pedir argumentos, pues se ha vuelto prácticamente un derecho que no tiene ningún mexicano, ¿no? Claro, o sea, pues ahí es el absolutismo total. Lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, pues se va representando con sus declaraciones y acciones. Tenemos el caso de la Cuarta Transformación y ahora tenemos la refundación del Estado de Jalisco, en las nuevas leyes, las nuevas formas, donde no les interesa la opinión. Cuando una persona opina diferente a su concepto, a su forma, pues aparece el absolutismo. Y ahí lo vemos a veces con, tengo otros datos, este, hice esto, pero no me acordaba, pero se va a hacer esto porque yo quiero, etcétera. Que nos lleva ahí a una confrontación directa de un Estado absolutista. En la Revolución Francesa, pues vimos en que terminó Luis XIV en la guillotina y todo por una serie de elementos absolutistas que generó durante, a finales de la edad media. Doctor, muchísimas gracias, un placer escucharlo. Muchos saludos, que te haya buen día. Muchas gracias, el doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.